La alta tasa de accidentalidad en San José del Guaviare históricamente se ha relacionado con la deficiencia de la malla vial, con la falta de conocimiento sobre las señales de tránsito y con los excesos de velocidad. La ciudad de San José del Guaviare nunca había tenido agentes de tránsito, por eso la llegada de estos cuatro agentes busca ponerle freno a la accidentalidad. El trabajo principal de este cuerpo de agentes de tránsito es precisamente cambiar la conciencia ciudadana, cambiar la cultura ciudadana como actores viales. Otra meta de plan de desarrollo es la recuperación del espacio público vial y ese va a ser el fuerte en lo que van a trabajar nuestros agentes de tránsito. La llegada de los agentes de tránsito es necesaria para recuperar el espacio público, el orden y la seguridad vial de la ciudad capital, así lo aseguraron varios ciudadanos. Es importante que la gente se concientice del cumplimiento de las normas de tránsito para evitar y minimizar los riesgos en las vías. El proceso inició en febrero con la contratación de cuatro técnicos en seguridad vial y vamos a estar trabajando dos meses más dando pedagogía. Ya después de los dos meses empezaremos ya con los comparendos sancionatorios. Cruces como este, sin semáforos ni señalización, son los que deben superar los diferentes actores viales. Mejor dicho, aquí cada quien pasa como pueda. Como primera autoridad de tránsito y transporte municipal, la recomendación a toda la comunidad es el respeto a las normas de tránsito, el respeto a los semáforos. Quiero contarles que en el año 2020 terminamos con una tasa de accidentalidad de nueve muertos en accidentes de tránsito y solo en el mes de enero llevamos cinco muertos por accidentes de tránsito. Entonces el llamado es a la prudencia, al respeto de las normas de tránsito. Con campañas pedagógicas, observaciones verbales y hasta sanciones económicas, las autoridades de tránsito municipal de San José del Guaviare buscan reducir la alta tasa de accidentalidad en esta ciudad. Para las autoridades locales es importante que los habitantes y diferentes actores viales de esta ciudad aprendan a hacer un uso responsable y adecuado de las vías de la capital. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13. ¡Gracias!